Trimpa de vaca gorda que engorda el cerebro Voces gritando ronjas de bronca sencilla La noche nos pide un poco, el rollo nos pone locos Las cosas no están muy claras, nos miramos cara a cara Y nos pedimos nieve de invierno intenso, que tenso me pones Luzes de noche inmensa, que tensa te pones La carne está tan cara, mi vuelta no es nada rara Buscando historias nuevas, no puedes entrar en la cueva ¿Sabes qué pasa? Tengo una noche brava Tengo una noche brava Trimpa de vaca gorda que engorda el cerebro Voces gritando ronjas de bronca sencilla La noche nos pide un poco, el rollo nos pone locos Las cosas no están muy claras, nos miramos cara a cara ¿Sabes qué pasa? Tengo una noche brava 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 Tengo una noche brava